En Morelia y Tarímbaro, Michoacán, la 21A zona militar encontró dos laboratorios que acababan de terminar la producción de 157 kilos de droga sintética conocida como cristal, que de llegar al mercado negro su precio alcanzaría los 70 millones de pesos. El dirigente estatal del Primo Mauricio Montoya Manso anunció que dejará la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal el próximo 8 de febrero, debido a que en esa fecha vence el plazo para el que fue electo. Arturo Guzmán Ábrego, dirigente del Partido Verde Ecologista en la entidad, anunció su retiro como diputado de la actual legislatura en el mes de abril para enfocar su trabajo partidista con rumbo a las elecciones de noviembre en el estado de Michoacán. Laura González Martínez, coordinadora de la Delegación de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Michoacán, informó que los recursos del Programa de Oportunidades serán programados de tal forma que no sean utilizados con fines electorales. La crisis económica que ha enfrentado el país durante los últimos dos años originó un incremento del 10% en el padrón del Programa Oportunidades. Según cifras de la Secretaría de Educación, en Michoacán el 20% de la población estudiantil de nivel secundaria, educación media y media superior han consumido algún tipo de droga. El nuevo rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara, dará impulso en su administración a Radio Nicolaita. Corrida de lujo la que se vivió en Morelón con los toreros Ignacio Garibay, Octavio El Payo y Arturo Saldívar, quien resultó triunfador esta tarde. El servicio meteorológico pronostica para hoy en Morelia, cielo despejado durante el día. La temperatura irá de los 5 grados como mínima a los 25 como máxima.